Este video no iba a pasar originalmente, pero como pueden ver, Leo Totosao nos ha regalado a Terminator. Ayer de hecho le hice un poco un review rápido, lo que llamamos modo power en el canal. Cuando lo vemos a modo de ver el escaparato de la tienda, ver cómo es, hablar un poco de mis opiniones y decir algunas de las cosas como base de lo que veo. Pero Leo Totosao nos ha enviado lo que sería la skin de Terminator, que esto lo que incluye es la skin como tal, obviamente, que tiene sus respectivos estilos. Ya vamos a ir a eso. Y la mochila, que es una llamita Terminator, llama de Skynet, súper bonito. La verdad es que 10 de 10 a la llamita. Además que, por cierto, se ve súper bien y obviamente se ve súper bien, pero digo, con el T800 original, de la skin original, digamos, se ve súper bien. Y es por obvias razones, digo, me queda claro, pero nice. Me gusta lo que hicieron ahí. Ahora, esta es la cosa. Muchos dirían, oh, ahora te cuesta barato el pack. Es un regalo doble filo. Bueno, el hecho de que, oh, ahora tienes un descuento, no te quieres comprar el pack. Tengo que ser fuerte y resistir. Vean que a 1950 pavos vamos a resistir, vamos a ser fuertes y le vamos a hacer un review de Terminator y combos. Además que es más interesante aún para los combos, porque si no estoy teniendo ni el pico ni el ala delta que trae normal, ¿qué le podrías poner si solo te conseguiste el skin? Vamos justamente a hacer ese ejercicio. Y para eso, obviamente, venimos a mi pantalla, que, ojo, que le hice una nueva versión y una actualización de la pantalla. Así que, bueno, lo primero que vamos a ver es ala delta que le puse por ahora. Tenemos esto que está por acá, que este es de Gunner, de la temporada 2, capítulo... No, mentira, son 3 capítulos. No me acuerdo de qué temporada es Gunner. El capítulo 3 es Gunner, sí, en algún lado del capítulo 3 salió Gunner. El punto es que esa es una ala delta de pase de batalla. De pico le puse el cuchillo de este de Resident Evil, que creo que se le ve increíble. Y le voy a ser sincero, desde que le puse este cuchillo, es como, ¿por qué le pondría otra cosa? Me encanta cómo se ve con el cuchillo este. No sé por qué, pero no sé, no sé, no sé. Pero en fin, para hablar un poco de la actualización de mi pantalla, número 1, agregué todas las armas nuevas de la temporada hasta ahora, incluida la nueva pistola. Ya está aquí disponible en la pantalla. Y además, se dieron cuenta que ahora hay un centro aquí con oro, porque ahora van a poder recoger oro directamente de acá. También se puede recoger oro directamente de la playa, de la pequeña isla que está ahí abajo. Y también ya logré arreglar una cosa importantísima, es que aquí en el sector de fiesta, vamos a ir a la fiesta. Ahorita está apagada la musiquita, pero obviamente aquí está toda la fiesta. Let's go! Aquí hay NPCs que lo atacan en un medio de la fiesta. Y si uno los mata, uno consigue, ¿cómo se llama? Monedas. Así que uno puede también conseguir venir a farmear monedas de esta manera. Cada NPC les va a dar unas cuantas monedas. Obviamente la idea de esto es que, Dios mío, la idea de esto es que... No, uno haga todas las kills que pueda. Aquí está, aquí está, aquí está, tenemos 542 y me da... A ver cuánto es lo que me daba. 10 monedas, 10 monedas por kill. Y ojo que si en algún momento, cuando Epic active la experiencia en mi pantalla, también los NPCs esos van a dar experiencia, aparte de lo que ya... Pero bueno, en fin, es lo que tenemos con ello. Lo otro que le puse fue este papel, que es de... Creo que era de un evento respectivamente. Y al final creo que es un set bastante sólido. Tengo que decirles que me gusta bastante el set que logré con Terminator. Vamos a ver un poco dentro del casillero, para que vean a lo que me refiero. Tenemos aquí, primero, la skin como tal. Además que la tengo en este estilo, porque es un estilo alternativo. La skin nos da el estilo, obviamente, normalito. Nada más se llama Terminator, que básicamente es como, comillas, persona normal. Comillas, comillas. También nos da el chance de tener sin gafas, para poder tener full look de Arnold. Nada mal, de hecho, es increíble lo bien... Lo bien... Lo impresionó. Lo muy parecido que es. Y el estilo de dañado en combate es el más genial. Pero me gusta aquí la mezcla. Con gafas y dañado en combate, creo que es mi favorito personalmente. La llama, obviamente, es una genial mochila. Pero ¿qué otra cosa le podemos poner? Potencialmente. La llama no es reactiva, por cierto. Hay un montón de cosas tecnológicas, robots y demás, que le van súper bien. Hay otras cosas de armas que van súper bien. Hay una mochila que es de... Ay, no me acuerdo. Es un tipo de película de terror que salió hace no mucho. Que tiene el pico este como una sierra eléctrica. Tiene una mochila muy genial de una escopeta, creo que era algo así. Es súper bueno. Eso puede ser bastante útil también. También me puse a pensar en, obviamente, cosas tecnológicas. Esto no sé por qué está aquí. Yo no le di favorito a eso. Cosas tecnológicas. Algún tipo de... Esos son un reactor, básicamente. Es una cámara de la que se escaparon. Es cosas por el estilo. Creo que pueden ser interesantes por contexto. Aunque eso sí, estas dos cosas cuentan con verde. Por lo que habría que buscar un set que también agregue verde en otros aspectos. Y no solo la mochila. Porque, digo, puede ser. Mochila de Shield. Nada mal. Esto es cool, pero tal vez es muy colorido para mi gusto para él. Pero la idea me gusta bastante. Creo que puede venirse bastante bien. Todas las cosas de Robocop. 10 de 10. Se los digo de una vez. Se los digo de una vez. La mochila que trae, obviamente. Esto también de capítulos de temporada 7. Nada mal, nada mal. Esto es de un pack de dinero, pero creo que le viene súper bien también potencialmente. Y una mochila normal. Para quien quiera algún look más normalito. Es una potencial opción que yo creo que está decentemente bien. Podríamos irnos por, tal vez, Arma. Como para irnos por algo un poco más, ¿saben? Aunque es Star Wars, pero igual no está mal. Vamos a ir a favoritos aquí a los picos. No fuimos a favoritos. Vamos a ir a favoritos aquí a los picos. Hay algo en esta mezcla que me gusta. O sea, de este pico. Obviamente es muy Batmanesco y tal, pero no sé. Siento como que está hecho en un... En sí, la idea de este pico, para quien no sepa. Batman lo hizo estando en la isla de Fortnite. Se quitó los protectores de un brazo y demás. Y lo hizo como en una situación de emergencia y tal. Así que es como un arma hechiza. Y es un poco el rollo. Es un arma hecha ahí a lo que se logra. Y creo que a Terminito lo viene bien en ese sentido. No es mi favorito, necesariamente para él. Pero me gusta. Esa es la misma situación de rollo tecnológico. Aunque no es necesariamente mi favorito. El cuchillo, nada tecnológico, pero perfecto. Este hecho también es gracioso. Aunque es demasiado grande. Es un pico gigantesco. Súper gracioso. Pero sí, está bastante bien. Los dobles cuchillitos. Creo que él es de las mejores skins a las que se las he visto. No soy fan todavía de este pico. Pero él no está mal. La palanca, por obvias razones, nada mal. Este pico, de hecho, creo que puede ser decentemente sólido. Personalmente, creo que puede estar decentemente bien. Esto me gusta por los colores. Si nos vamos a querer ir por la parte como metálica. Si queremos ir por el lodo cromado y demás. Las sierras. Lástima que tienen esos como protectores gigantes a los lados. Si solo fueran dos sierras, sería mucho más interesante para mí. Pero me agrada. Y finalmente, lo que sería la pata. ¿Cómo es que se llama? Leg 209. Sí, efectivamente. Vamos a poner a Leg 209 como pico. Alas Delta. También tenemos varias opciones por acá. Alas Delta. Hay un montón de cosas. Hay un montón de naves que puede ser Star Wars. Pero las cosas de los Sith como que le van muy bien en términos de looks. Así que eso. Tenemos paraguas de Veskar. Gran paraguas. Raro en la actualidad. Pero bastante bueno. El colibrí de Destiny. De hecho, me gustó un montón cómo se ve con él. Tal vez es un pelín más tecnológico de lo que uno... Por el rollo espacial. Tal vez creo que se separa un poco. Pero no siento que se vea mal. La de S.H.I.E.L.D. De hecho, es la que originalmente le estaba poniendo como a la Delta. De hecho, se ve bastante bien. Obviamente, la de Matrix. También puede venirle bien. Calavera Trunk. Nada mal. Nada mal. Este es el a la Delta de la fundación. También le viene decente. En el color negro. En esta variable como gris oscura. En la nave de descenso. Cheyenne. Perdón. Que este es de Alien. Este hecho es bastante bueno para él. Creo que es una muy buena opción. Igual, Motormenta. De hecho, las que son como surfeando. Creo que le van especialmente bien. Por eso es que le dejé la sierra realizada por ahora. Sombra Sigilosa. Obviamente. Esto fue dentro de unas misiones. Y finalmente, el paraguas este de Gunner también. Que también está bastante bueno. Vamos a ponerle... Vamos a poner Colibri. Solo para irnos con un feeling diferente. De Estela le puse Llamarada Renegada. Que este es de la colección de videojuegos de Rocket League. Este es de... Viene de ahí. Y, obvio. Digo, no tengo ni que explicarles por qué eso se ve bien. Y Papeles. Y puse varias opciones. De hecho, puse varias... Varias... Variables, vaya. Intenté tener un poquito de plateado. Un poco de negro. No me fascinó al final demasiado esta opción. Pero está bien. La de Darth Vader. Bastante buen papel. Creo que se le ve bastante bien. El de Bloodsport. Ya se lo hemos visto antes también. Este se llama, por cierto... Camuflaje de Bloodsport. Muy bien. Lo que pasa es que esto le agrega como un look de arma normal. Y en un sentido... Igualmente estilizado. Y creo que se ve bien en ese sentido. Este es el de Predator. Que este es de pase de batalla. Arsenal de Cazador. Nada malo también. Este es de Jules. Del capítulo 2 temporada 3. Sí, efectivamente. Tiene como un rollo mecánico. Ven que ahí tiene la tuerquita girando. Y el rollo metálico. No me gusta mucho el que sea de color azul. Y el que le he puesto yo es sello de sombra. Que es este que está acá. Pero podríamos probar con el de Darth Vader. Ya que tenemos un rollo negro y rojo. Que además también es Star Wars sin querer queriendo. Pero sí. Así que nada. Vamos a salir y mirar este combo. Esas opciones. Hay un montón más de opciones que uno podría poner aquí. Se los digo de una vez. Que hay demasiada más combinación. Vean, me gusta. Es que es lo que pasa. Tiene que ver el puntito rojo. Esto me recuerda al ojo de él. No sé. Creo que se ve decentemente bien la mezcla. El arma tal vez tiene un poco más rojo de lo que me gustaría. Si se viera como un arma normal. Normal. ¿Saben? Full. Tal vez color negro o algo por el estilo. De pronto me gustaría más. La pierna creo que es muy graciosa. Creo que le viene bastante bien. Y el colibri. Lo pueden ver en acción. Vamos por allá. Sí, es que el colibri será súper cool. Hay demasiadas cosas que le pueden ir muy bien a este skin. Además que yo me estoy yendo obviamente por el lado de que se vea más Terminator. Que eso es una cosa también. Pero uno puede irse perfectamente por un lado. De verlo. De usarlo más como con un look de persona. Comillas normal. Así que uno puede usar un montón de otro estilo de cosas. Porque yo me estoy yendo más por ese estilo. Pero si ustedes se van por un pico más convencional. Digamos. Uno puede hacer una mezcla también hacia ese estilo. Lo que es muy cool de esta skin. Sinceramente. Es una gran skin. Vale mucho la pena. Meramente por el hecho y por los looks. Y le voy a ser sincero. Uno se siente poderoso usando esta skin. Usando con armas y demás. Hay skins que uno se pone. Este personaje debería estar usando un arma. No sé. Esta skin se siente que necesita tener 18 armas más de las que tiene equipadas. Para destrozar a todo el lobby. Eso es a lo que me refiero. Así que bueno. Muchísimas gracias a los que me ha permitido hacer este video con el regalo que mandó. Sobra decir que todos los que envían regalos siempre ayudan un montón. Y muchísimas gracias a todos los que lo hacen. Y más allá de eso. Si no. Ustedes dicen. Oh pero no te voy. No 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 estoy pidiendo que manden nada. Lo que sí estoy diciendo es que podemos usar el código de chavitcer en la tienda. Eso ayuda también muchísimo. Y además darle a suscribirse para que estén pendientes de todos los videos que hagamos en el canal. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Hasta la vista. Baby. Baby.